Un estudio demuestra que las aguas de Viver son de buena calidad. El estudio académico realizado por Vanessa Piqueras Urbán, Calidad físico-química del agua en los manantiales de los términos municipales de Benafer, Caudiel y Viver, en el trabajo realizado se estudia a nivel académico la calidad físico-química de las fuentes más representativas de Viver a través de fichas de fuentes seleccionadas. Cada ficha consta de la identificación, localización, uso, caracterización hidrogeológica y caracterización físico-química, el cual incluye ocho fuentes representativas de Viver. Las fuentes caracterizadas en el término municipal de Viver fueron En él se deja constancia de la buena calidad físico-química de sus aguas. El estudio también nos dice que sería conveniente informar a través de las cooperativas a los agricultores de los riesgos del mal uso de los fertilizantes nitrogenados y el vertido de residuos en zonas no autorizadas. Al ser aguas de buena calidad, es importante seguir en esta línea para poder mantener sus usos actuales y asegurar su papel en el ecosistema, que entre otros fines, es un atrayente para el turismo. Gracias.